Access to the server, acceder al servidor, IP address, dirección IP Click, open, abrir User name, nombre de usuario, password, contraseña Update repositories, repositories, ok, password, contraseña Install Samba, install Samba Enter, yes, sí, enter Configure Samba configuration file, configure el archivo de configuración de Samba I will use Veeam, usaré Veeam Ok, this section, esta sección Add profile, agregar un perfil Click The home directory for my user El directorio personal de mi usuario With only no, no, que no sea de lectura Public, yes, público, sí Just, ok, yes, visitante, sí Usable Yes Mostrar, sí Valid users for this My username Usuarios validos para esto Mi nombre de usuario Escape Escapar Column Wq Dos puntos W Add The Password For Samba Service Add The password For the username On Samba Service Agregar La contraseña Para el usuario En el servicio Samba Password Password For my username Password Por el Nombre del usuario Ok Enter Confirm Confirm Ok Listo Ready For start The service Reinicio El servicio Ok You can see the status Puede ver el estado Active running Activo corriendo Now open your windows windows explorer And The ip address of the server Usa el explorador de windows y la ip del servidor Ok Don't forget This No olvidar esto Enter Ok 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 Ready Listo Now you can transfer files Ahora usted puede transferir archivos Listo Ready And you can use You can add another client Another user Esto puede agregar otro cliente Otro usuario User Add Option M To create The home directory And the username Y el nombre del usuario Ok User add Option M To create The home directory And the username User add La opción M Para crear el directorio personal Y el nombre del usuario Ok Set The password For the new username Establezca el password Para el nuevo usuario Establezca el password Home directory For the new username Home directory For the new username Click Escape Column Wq Escape 2.wq Password For the new user On Samba service Agregue el password Del nuevo usuario En el servicio Samba Ok Restart The service Reinicio El servidor Access To the server Acceder al servidor Username And password En Your files Y tus archivos Ok Listo Ready Muchas gracias Thank you very much